Amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta ¿Y qué les voy a mostrar el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a mostrarles unas figuras de Mujer Maravilla, Wonder Woman, pues muy especiales en lo que a mí respecta Aquí está esta que es de Batman vs. Superman, Wonder Woman, Mujer Maravilla De esta ya en el video anterior hice el unboxing y bueno, aquí la tienen Ya si quieren ver, no el unboxing, sino mostrando la figura completamente Está en el video anterior a este Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué decirles? Muy bien, quiero mostrarles estas figuras de Mujer Maravilla Que ustedes se preguntarán donde se pueden adquirir estas figuras Bueno, la realidad, vuelvo al mismo tema de siempre Son figuras costumizadas Aquí mismo Yo mismo he hecho estas figuras Y bueno, ¿qué decirles de ellas? Creo que han quedado bastante bien Las figuras originales pues cuestan un pastón Y bueno, hemos decidido hacer nuestra propia versión Usando algunos materiales muy sencillos, prácticos, nada caros Pueden ustedes ver que aquí está la armadura de Wonder Woman El faldón y esas botas que la caracterizan Pues aquí están bien puestas Claro que quizás el rostro no es asemejable al de Gal Gadot Puesto que es una figura de venta comercial común Y bueno, vamos a movernos un poco más Para darle una inspección Esta figura desde luego, ya lo llevo dicho Se ha hecho con materiales muy económicos Si ustedes quieren costumizar sus propias figuras Pues ya lo saben, ya lo he dicho en otros videos Hay muchas formas, muchas versiones de costumizar una de estas figuras Y bueno, esta versión fue costumizada Casi, casi en un 80% Con el material que se llama Foami o Foami Algo así se llama este material Es este material que es como de goma Vamos a ver Pues lo venden casi en cualquier papelería En una hoja tamaño, en un pliego casi tamaño carta Ustedes ahí buscan sus colores Y bueno, ahí tienen la forma Ahora, como se hace la forma del corset para esta figura O de la armadura Bueno, simplemente pones, recortas más o menos el tamaño que vas a ocupar Y lo pones sobre la figura Y con una secadora en caliente Vas soplando ese aire caliente sobre la figura y el Foami Y vas jalando hasta que se haga el contorno de la figura Y lo dejas ahí por unos minutos, dos minutos después de apagar tu secadora Y listo Ya queda la forma Al quitarla ya de retirarla del cuerpo Ya queda la forma de ese corset De esa armadura Ya queda lista para montarse Y con el faldón ocurre lo mismo Con el faldón hay que cortar pieza por pieza Ustedes pueden ver Pieza por pieza se cortó Y bueno, aquí está la parte trasera Igual a veces no son muy exactas Porque uno hace lo que va pudiendo Ya que uno no es especialista en estas cosas Pero aquí está, miren Aquí tiene también su lazo Su lazo de la verdad Su espada Y lo importante Esta correa Esta correa que cruza por su pecho Aquí pueden ustedes verla Es esta correa Todo este material fue fabricado aquí Las botas son de una figura Son pues botas comunes Si ustedes las ven muy elaboradas Es porque Pues claro, yo mismo he hecho la La costumización de estas botas Esta si es plástico normal Son unas botas comunes Para este tipo de figuras Y yo he agregado toda esta parte de aquí Que ustedes pueden ver Para darle lo alto a esas botas Y bueno Aquí tenemos este Esta figura Aquí tenemos esta figura Y bueno, esta creo que me ha quedado Excelente No sé ustedes, déjenme en los comentarios Que opinan de esta figura Y bueno, vamos a ver la segunda Esta costumización Recién, recién acabo de hacerla Hace un par de semanas Solo que no había tenido Tiempo de mostrárselas Pero creo que hoy es un buen Un buen día para hacerlo Y he decidido Que lo vamos a hacer Este, la figura creo que ha quedado muy bien Este Ay, ustedes déjenme en los comentarios Que opinan Si les ha encantado esta figura Si creen que valió la pena Esta costumización Bueno, esta fue la primer versión Y creo que es con la que me quedo Esta es la que más me gustó Porque hice Hice tres versiones Solo que la otra no quiero ni mostrarla Porque no es muy No, no, no quedó muy perfecta La segunda versión Muy bien, vamos a ver Vamos a ver nuestra segunda versión Esta es Una segunda versión Claro, con otra figura Con otra figura Y que decirles de esta segunda versión Bueno, aquí usé materiales muy distintos Al de la otra versión Aquí utilicé tela Ya aquí no hice el corset a forma de armadura Sino que simplemente puse tela Añadí los elementos El cinturón El faldón Otra vez volví a hacer el material foamy Y otra vez las botas costumizadas Las botas costumizadas Y bueno Este, creo que ha quedado una Decente figura aceptable Solo hay un detalle con estas figuras Que no me gustan en lo particular mucho Y es que En esta, en esta figura Principalmente Aunque trae mucha, muy buena articulación En los brazos Y todo eso No me gusta porque Los brazos son demasiado delgados Por lo mismo que les dan esa articulación A este tipo de figuras Pues los brazos son muy delgados Y bueno Aquí tenemos Esta otra costumización De Wonder Woman De Justice League Liga de la Justicia Este Me quedo con Con la primera Que he hecho Ya por ahí tengo la figura original De Justice League También en otro video Que ustedes ya pueden ver Este Ya está en un video Más anterior a estos Y bueno Ya nada más para terminar Vamos a tratar de De movernos A ver si no ocurre nada Ya nada más para terminar Quiero mostrarles Este Estas últimas figuras Que también han sido Costumizadas Desde luego Y aquí mismo Yo mismo las he Costumizado Y vamos a checar Vamos a checar Aquí tenemos Esta versión De Wonder Woman Vamos a acomodar Un poco Para que pueda Sostenerse en pie Esta versión De Wonder Woman Está un poco Resbaloso La mesa Vamos a ver Si no Se nos viene Esta versión De Wonder Woman También la he Costumizado Yo aquí mismo Y es una versión Un poco más Más ad hoc Al cómic Desde luego Estas figuras No las venden En ningún lado Porque Ya lo llevo dicho Son figuras De la marca Mattel Son figuras Comerciales Y bueno Simplemente Se han Costumizado Se han Costumizado Bueno Aquí están Aquí están Sus cintos Sus botas Todo Todo se ha hecho Aquí Esta es una versión Un poco más Del cómic De esta Wonder Woman Aquí es Justice League Aquí está la versión De Batman Versus Superman Y esta es una versión Más de Del cómic Y finalmente Vamos a terminar Con la primera Que hice Ya hace algunos años De hecho recién Le acabo de dar Algo de De mantenimiento Porque este Se habían Este Empezado a manchar Las botas Y todo Porque Ya hace muchos años Que La he customizado Unos 7 8 años Fue la primera Que hice Y bueno Fue en la versión De Linda Carter Más o menos El traje De Linda Carter La mujer maravilla De los 70 A finales De los 70 De la serie De 1976 Y bueno Aquí están Estas figuras Y Pues ya estamos Casi despidiendo El video Y Quiero darle Un último Vistazo Para que ustedes Las vean Comenten Que les han Parecido Estas figuras Y pues Nada Simplemente Decirles Que A veces No es necesario Estar esperando A que nos Lleguen Las figuras A que nos Las venan Claro Que las Originales Pues siempre Son Un gusto Un gusto Esto pues Claro que Son Costumizaciones Pero Se hacen Cosas muy Bien Logradas Con paciencia Y vaya Vuelvo a repetir Lo que en otros Videos No necesitas Ser Ni gran Diseñador Ni gran Nada Simplemente Eches a volar La imaginación Como harías Las piezas Y Obtienes Los resultados Como estos Y bueno Estas son Algunas Saben Ustedes Que Wonder Woman Es uno De mis Personajes Favoritos Y de hecho Este De hecho Este Pues Es de las figuras Que más he Costumizado Tengo varias Versiones Y Bueno Déjenme sus Comentarios Que les ha parecido Les gustaron Estas figuras Creen que vale La pena Esta Costumización En fin Déjenme Ustedes Los comentarios Ahí en la Caja Y nos Estamos Viendo Hasta el Próximo Video Recuerden Unboxing De piezas Originales También Los tengo Hechos Ya En otros Videos Nos Estamos Viendo A la Próxima Vista En el Próximo Video Y nos Quedamos Con Esta Panorámica Ya Para Despedir El Video Hasta La Próxima